El jugador sueña en algún momento con salir al exterior. Por suerte me tocó venir a jugar en una liga competitiva como estamos acá en España. Así que bueno, la verdad que muy contento. En lo personal vamos a intentar ganar un puesto. Sabemos que va a estar bastante difícil, que hay una pareja central muy buena. Pero bueno, ahora me debo a este club e intentaremos pelear por un lugar. ¿Qué es lo que va a aportar para este club Facundo Roncaglia? Bueno, acá venimos a sumar para el grupo. Me estuvieron comentando que el grupo está muy unido. Así que bueno, eso me va a hacer muy bien para integrarme rápido. Y bueno, después intentaremos que a medida que me toque jugar, que de ganar y tratar de sumar. Partidos interesantes. Viene en este caso la inauguración con el conjunto de Liverpool y también el Real Madrid en la primera fecha. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, la verdad que para estrenar el estadio nos va a venir muy bien, ¿no? Dos conjuntos muy grandes, de mucha historia. Así que bueno, esperemos sacar buenos resultados.